La Culebra Oye que no Kiko Cuidado, cuidado Y grande, me va muy bien Ay Dios mío, pero ya no nos puede matar a la piedra Grábalo bien ese animal Vamos a agarrar Yo creo que te vas a ir haciendo las aibas Y vamos a seguir Muchachos, tú no tienes que dar boy bases ya Kiko, pero agarrale el caco Yo le voy a agarrar el caco para que no se entiendo Como un palo, como un chayla ¿Para qué tú quieres un palo? Para agarrarle el caco, o sea para sacar y picarle el caco Agarrale el caco de una vez Agarrale el caco de una vez Todo pica, ya de verdad No, ya porque cuando tú encuentras Una Culebra ya se ve porque no me lo juego Agarrale el caco de una vez Escapacadaron 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 Y yo le voy a preguntar si yo le voy a la zona que yo le voy Gloria Aquí me lo voy a ir He llegado a tu papi Jaja Jajaja Ahí me lo voy a ir a ver Como iré, yo no te voy a agarrar Vámonos para abajo oye No, para que una jaiba eso Si te bajé hasta el diablo te llevan Espérate, vejate, quito Eso es para que ustedes vean, el machete tú también agarramos culebra, es de todo, es de todo que agarramos aquí, no hay miedo aquí, aquí no hay miedo, machete tú y coño, echa para acá, echa para acá, nosotros agarramos el tubo, nosotros somos del top, no hay miedo con nosotros, y le escupimos para que no bajen, machete tú, que es lo que, que es lo que, seguí para arriba.